Buenas noches. La tertulia Historia y Pensamiento es un programa de extensión de la Universidad del Atlántico, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la carrera de Historia. Este semestre tuvimos que organizar nuevamente la tertulia, las diversas exposiciones por la vía virtual, en razón a la existencia de la pandemia que nos está golpeando. Yo creo que quedamos bien acostumbrados, hoy tendremos la última sesión de la tertulia de este semestre que abarcó dos años, parte de dos años, 2020 y 2021. Digo que quedamos amañados porque resulta que de lo malo a veces resultan cosas buenas, salen cosas buenas. ¿Qué cosas buenas están sabiendo? Que podemos contratar personas de otras partes del país y del exterior como ya lo hicimos en la primera tertulia y en la segunda tertulia virtual. Y aparte de eso, se facilita para muchas personas ver la tertulia sin necesidad de moverse de su casa. Entonces yo creo que vamos a seguir con este evento por la vía virtual que nos ha ido muy bien el semestre anterior y este semestre que estamos organizando. Les voy a leer la programación de este semestre para que ustedes tengan una idea de lo que hicimos en la tertulia que concluye el día de hoy con la profesora Rafael Abojo Esa. El miércoles 18 de noviembre de 2020, Adriana Santos, profesora de la Universidad del Valle, conferenció sobre abriéndose camino entre dos poderes, activismo del bajo clero en tiempos del liberalismo en la diócesis de Santa Marta, 1860-1870. El miércoles 25 de noviembre del año pasado, Ángela Lucía Agudielo habló sobre la madre y la puta en los discursos de los médicos higienistas, 1910-1950. La colega Ángela trabaja con la Universidad de Tolima. Estas dos profesoras, Adriana y Ángela, fueron también coordinadoras del programa de historia de nuestra universidad. El miércoles 2 de diciembre, Kevin Romero, desde Bogotá, habló sobre la figuración del mal, lepra, cuerpo y mundo urbano en Lima y Cartagena de Indias a finales del siglo XVIII. Kevin es docente investigador de la Universidad de Simón Bolívar, pero trabaja también en Bogotá y habló desde Bogotá. El miércoles 9 de diciembre, Lea Álvarez charló sobre esposas, madres, hijos ilegítimos y justicia en las provincias de la Nueva Granada, 1763-1811. Ella es integrante de nuestra Universidad del Atlántico. El miércoles 16 de diciembre, Júguez Sánchez, vivir sin sujeción, ley ni rey, bogas y pueblos de indios en tiempos de las revoluciones atlánticas, 1789-1805. Profesor de la Universidad del Valle. Miércoles 3 de febrero, o sea, ya este año, 1921, Cristóbal Arteta Ripoll, la legitimidad de la filosofía latinoamericana, profesor nuestro. El miércoles 10 de febrero, Armando Cerón, Padilla, la revolución francesa y la modernidad, también profesor nuestro. El miércoles 17 de febrero del 2021, Julián Andrés Lázaro, la prensa del Caribe colombiano y el cubrimiento de la Primera Guerra Mundial. La verdad en la guerra europea a través del semanario barranquillero, el Águila. Julián trabaja con la Universidad de Cartagena. Hoy cerramos la tertulia con la conferencia de la profesora Rafael Abojo Beso, escritoras en la historia de Barranquilla, el caso de Marbel Moreno. Ya ustedes conocen bastante bien a Rafael Abojo, profesora nuestra, fue rectora de nuestra universidad, es mágica de la historia, es socióloga también, es una persona muy preocupada por el tema de las mujeres, por el tema femenino. Ha publicado varios libros sobre esa problemática y hoy nos va a traer un tema que conecta, digámoslo así, el feminismo con la literatura. Una charla sobre Marbel Moreno, que según me explicó, es un texto que ella está preparando desde hace un tiempo sobre esta importante novelista, escritora, barranquillera Marbel Moreno. Entonces, sin más preámbulos con usted, la profesora Rafael Abojo Beso. Buenas noches, gracias, profesor Milton, por la presentación. Hoy voy a hacer un contexto, un contexto de Barranquilla como ciudad, puerto, para poderme introducir a la condición de las mujeres, por las cuales hoy voy a hablar muy someramente de tres y voy a entrar en profundidad, aunque el tiempo no me da, para Marbel Moreno, refiriéndome y apoyándome en una sola de sus producciones. En diciembre llegaban las brisas. Desde esta mirada, hablo de este contexto histórico de Barranquilla, una ciudad donde se encuentra el río del mar, un puerto marítimo fluvial. Sin embargo, culturalmente los cambios hasta la década de los años 50 del siglo pasado se fueron dando. De hecho, Barranquilla pionera y en Colombia era señalada como a futuro ser la capital de Colombia. Hay un micrófono abierto. Está haciendo resonancia. Desde esta mirada, ¿por qué hago este contraste? No obstante que acá nació la empresa Avianca, el puerto fluvial, Bocas de Ceniza, la radio. Es decir, hay muchas cosas donde Barranquilla fue definitivamente llamó la atención en todo el país. Una tierra de inmigrantes a través del puerto entraron muchas personas que huyeron de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que esto lógicamente va a impactar todas esas formas de convivencia de nuestra ciudad y las formas de hibridación cultural. Los micrófonos, por favor, hay un micrófono abierto. Hibridaciones culturales que hemos vivido las personas que somos de acá o las que han emigrado por fluencia interna. ¿Por qué les digo este contexto? Les digo este contexto por el contraste entre una ciudad que crecía paulatinamente. El profesor Milton Zambrano tiene un libro sobre su economía que he estado leyendo y utilizando en cuanto al desarrollo económico de Barranquilla, pero hago esta comparación porque las condiciones de las mujeres no eran igual. Unas condiciones de una educación desventajosa, aunque en Colombia, lamentablemente, vemos que el rezago sobre la educación no solo recayó sobre las mujeres, sino también sobre los hombres, sobre todo hombres que venían de sectores de clases desfavorecidas y no tenían bienes económicos. Sin embargo, tuvieron mayores privilegios que las mujeres. Las mujeres todavía en los años 30 en Barranquilla no tenían muy pocos acceso a una educación. Generalmente debían viajar al exterior, como ocurre con las escritoras que sucintamente voy a hablar de ellas. Podían ingresar después de los años 30, los años 20, a las escuelas normalistas y solamente ser directoras de colegios de niños hasta de 12 años. Esto por la connotación sexual que implicaba el ser mujer y poder dirigir la educación masculina. En Barranquilla hay una cosa muy notoria y por eso me detengo en la obra de Marvel Moreno porque en un libro que escribí hace ya varios años, Mujer, Cultura y Sociedad 1900-1930, en ese momento no había leído a Marvel Moreno y muchas de las identificaciones que hace Marvel Moreno en su obra también fueron localizadas en el libro de los años de 1900 a 1930. Por eso argumento que la obra de Marvel Moreno no es ficticia ni es una fantasía, es una realidad que en el presente se corrobora toda esa descripción y esa narración que Marvel hace en su obra más renombrada. Desde esta mirada, estas costumbres que existían en Barranquilla eran una herencia del siglo XIX, donde la religión controlaba la vida de la sociedad, donde una sociedad era mirada a través de los ojos de la religión católica. Esto no quiere decir que no existieron la presencia de otras corrientes religiosas como el protestantismo y la masonería, pero Marvel se detiene en la influencia del catolicismo en su vida. Y lógicamente, unido a todo lo anterior, a una educación frágil, donde muchas mujeres en los barrios con mediana educación suplieron la educación de la institución del Estado. Recordemos que las escuelas de barrio primaron en Barranquilla por muchas décadas. A esto se une la vulneración de derechos. Cuando yo hablo de derechos, ¿qué estoy diciendo? No teníamos acceso a la educación en Barranquilla. En los años 40, en los años 30, despunta, y en los años 20, se dieron algunos colegios de escuelas comerciales y ingresos a la universidad cuando la Universidad del Atlántico abre su puerta en el año 1945. Y lógicamente, cuando fue aprobado en el 1938, el ingreso a la universidad por Alfonso López Pumarejo. Esto que implica, al no tener acceso a educación, había otra serie delimitantes en las leyes. El derecho a la ciudadanía fue en el 57 y detrás de todo este derecho y todas estas luchas hay un cúmulo de discusiones que se dieron alrededor de organizaciones de mujeres luchando por estos derechos. Pongo un ejemplo. No tenía derecho a heredar. Este derecho fue con Olay Herrera en el 32, pero no fue una aprobación únicamente del Estado. Detrás hay toda una lucha de mujeres que esto daría para otra conferencia. Al no poder heredar y al ser considerada menor de edad, esto lo vemos reflejado en el libro de En diciembre llegaban las brisas. Matar a una mujer por ira e intenso dolor, esto apenas fue abolido en Colombia en los años 80. Y esta fue la excusa de muchos abogados a donde sacaban a los feminicidas porque era justificado por defensa del honor masculino. Entonces, este contraste me lleva a pensar sobre la gran valentía y solo haré referencia a Lida Bolena, a Mira de la Rosa, a Meira del Mar y a Marber Moleno. Sé que hay muchas mujeres en Barranquilla y esa es una deuda que seguimos teniendo con la memoria de estas mujeres en el pasado. Y ojalá todas las historiadoras que estoy viendo y que me agrada que el profesor Milton diga el nombre de otras nuevas generaciones que están haciendo tratamiento del tema, hagamos justicia también con las pioneras. Lida Bolena nació en 1882 y murió en 1959. Ella era considerada la líder intelectual del feminismo barranquillero. Lida escribió, era su seudónimo, su nombre era Julia Gimeno de Pertús, las mujeres antes usaban el D porque fue la esposa de Faraón Pertús, el director del diario El Rigoleto. Esto, Lida Bolena, es impresionante. Lo único que pude encontrar de ella fue la vivienda encantada y eso porque lo rescató Lilian Bata en una de las memorias que muy bien ha hecho la Universidad del Norte de escritores y escritoras de Barranquillera. Lo que pude leer de Lida fue la vivienda encantada y entendí por qué razón fue marginada, porque sencillamente su escritura era erótica y en ese contexto una mujer hablar del cuerpo femenino, de la sexualidad, era vetado. Por lo tanto, la obra de Julia Gimeno, Lida Bolena, no se encuentra. En muchas, hasta me cuenta una persona que quiso reconstruir algo de Lida Bolena, la familia, algunos de estos escritos fueron quemados. Amira de la Rosa también fue contemporánea porque también nació en el siglo XIX. Fue una mujer, el nombre del teatro Amira de la Rosa lo lleva en su memoria y bueno, autora del himno de Barranquilla. Pero no solamente por eso, Amira estudió en el exterior, estudió en Madrid, fue diplomática colombiana, de Colombia en España, escribió sonetos, glosarios, hizo unas descripciones muy interesantes en su obra que fue rescatada de nuevo por la Universidad del Norte. Sus memorias, lo que se ha encontrado, revisé su volumen, un volumen muy interesante donde describe cómo son las costumbres de la ciudad, los velorios, la cultura barranquillera. Tiene una descripción muy detallada sobre la naturaleza del paisajismo barranquillero y también describe el costumbrismo como la vendedora de dulce, por ejemplo, ella tiene ahí una pequeña reseña donde la vendedora de dulce se quejaba de que ya no vendía dulce porque el dulce comercial reemplazaba el dulce casero. Pero esta expresión nos va mostrando todo un desarrollo y transformación citadino. Pero llama algo la atención de Amira de la Rosa, utilizó la radio para poder difundir sus obras. ¿Por qué? Porque la radio en Colombia en los años 40 y los años 50 era lo más difundido en el medio de comunicación. Tiene otra gran característica, Amira de la Rosa, participaba en sus obras teatrales y fue muy conocida en Barranquilla por sus obras teatrales, por ejemplo, Madre Borrada. Esta obra teatral que ella escribió, Madre Borrada, en el fondo es la situación crítica que vivían las mujeres por ser madres solteras. Mar Soler, un cuento pequeño, corto, donde ella muestra el abuso de un padrino con la hijada. Muchas veces, a veces criticada, Amira, porque, bueno, no decía en sus textos lo que muchas otras personas quieren que diga, porque, bueno, por su procedencia de ser de la élite de Barranquilla o haber estudiado en X o Y, pero yo, personalmente, una estudiosa del tema, estoy convencida que, no obstante, que mimetizó en su lenguaje muchas de esas realidades de Barranquilla, presentó el abuso sexual y la violencia sexual que se daba en la ciudad, aquí en un municipio aledaño al mar, en donde la niña queda embarazada y el abuso de un hombre mayor hacia un adolescente. Entonces, en ese momento, cuando Amira escribe, vemos que en Barranquilla, cuando había una violación, se hablaba abuso deshonesto, o si el hombre se casaba con la mujer, sencillamente el acto era subsanado. Entonces, miren ustedes la vulneración de los derechos de jóvenes que eran violentadas porque la ley era cómplice de un poder masculino. Vemos entonces con Amira, perdón, con Meira del Mar, su nombre real era Olga Champs, y vemos dos casos. Lida Bolena era su seudónimo, y Olga Champs adoptó el de Meira del Mar porque las mujeres en los años 40 y 30 no escribían, de hecho, y si escribían eran segregadas, tan segregadas que no tenían espacios para poderse expresar, unidos que, lógicamente, las que pudieron hacerlo pudieron tener acceso a una educación diferente. Meira estudió en Italia, también fue profesora de la Universidad del Atlántico en Literatura, estudió en el Colegio Barranquilla cuando ya podían las mujeres tener acceso al colegio a estudios superiores, pero miren que todas ellas tuvieron un mundo diferente al mundo estrecho de la provincia. El seudónimo de Olga Champs, inmigrante de familia libanesa, fue el de Meira del Mar. Meira escribió cosas muy bellas, como su poema dedicado a su madre, Alguien pasa. Este poema, Alguien pasa y pregunta por los jazmines, madre, y guardo silencio, las palabras no acuden en mi ayuda, están en el fondo de mi pecho, por no subir vestidas de luto hasta mi boca y derramarse luego en un río de lágrimas. Se lo dedica a la madre. La madre le gustaba cultivar el jardín y los jazmines, dice Meira, que era su principal flor porque era una flor que en el Líbano era cultivada en las casas y el jazmín pesqueño era el que ella más le gustaba y lo tenía en su jardín. Meira tuvo que mimetizarse con seudónimos en la revista Vanidades porque ella tenía temor que su padre la descubriera que escribía poemas. Entonces, toda esta situación es un reflejo de la condición de las mujeres que tenían que utilizar seudónimos para poder escribir. Lo vemos en el caso de Lida Bonena, lo vemos en el caso de Meira, y encontré y identifiqué otra serie de autoras como Malvaloca, que se llamaba María Victoria, y el mismo comentario de los periódicos, cuando leían la columna de Malvaloca, decía puede ser un hombre porque no debe ser una mujer la que escribe. ¿Por qué? Porque la concepción era que las mujeres no sabían escribir y lógicamente, si no tenían acceso a la educación, muchos de estos espacios no le eran permitidos. Barranquilla tiene muchas mujeres prominentes que, por fortuna, hombres sensibles han podido reivindicar posteriormente, como Elian Baca, Ariel Castillo, cuando hace sus comentarios, cuando me era en Meira, en el 2009, donde dice que era una ciudad tan cerrada que definitivamente no permitía el desarrollo de la escritura femenina, pero que sin embargo Meira fue una mujer muy luchadora, como otras tantas, Niconia, por ejemplo, que también es reivindicada, Rosita Barrero, que era el seudónimo de ella, era, perdón, Niconia, pionera en el periodismo en los años 50, tenía una columna que se llamaba Callejeando, y Kilian Baca llega a incluir a los personajes de novela en Disfrázate como quiera. Es decir, esta comparsa del carnaval que vemos todos los años tiene una gran simbología en la historia del Caribe. Vemos entonces que estas han sido mujeres transgresoras, pero que ellas forman parte de un movimiento literario en América Latina. Es importante resaltar, por ejemplo, a Delmira Agustini, de Uruguay, nació en el siglo pasado, en el 86, murió en 1914. Delmira fue víctima de feminismo, es decir, su marido la mató cuando ella quiso separarse de él, y fue una de las mentes más brillantes que tuvo América Latina. Alfonsina Storne, argentina, murió en el 38, pero ella fue por cáncer. Gabriela Mistral, premio Nobel de literatura chilena. Juana de Ibarburo, de Uruguay, y esto es algo paradójico. Juana de Ibarburo era amiga de Meira del Mar, y le había escrito en las páginas cartas que se enviaban en su amistad diciéndole a Meira que se acordaría de ella, pero su letra era tan fina que llegaría a ser una de las escritoras más importantes de Colombia. Con tristeza, en una de las entrevistas que le hacen a Meira, cuando ya estaba ciega, tuve la oportunidad de conocer a Meira, porque Meira perteneció a organizaciones de mujeres en los años 50, y a la Asociación Día Internacional de la Mujer, que tuve el privilegio también de ser su presidenta hace unos ocho años o diez años. A Meira la acompañé en muchos espacios cuando estaba ciega. Me acuerdo que en la Universidad de Cartagena la invitaron a una ocasión, a un recital, y ella dijo que iba, si yo la acompañaba, porque tenía confianza en que, porque como no veía, lógicamente tenía muchas limitaciones, Meira, con su enfermera nos trasladamos a la Universidad de Cartagena porque ella iba a hacer un recital. Fue una mujer que hasta el final luchó, y ella decía que al no tener ojo con la música era su deleite, y que sin embargo fue amada porque tuvo muchos amigos y muchas amigas, y pienso que Meira realmente fue una mujer especial. Pero la gran contradicción es con Juana y Barburo, las cartas que iban y venían con Juana, de un momento se desconectó con Juana, y sencillamente porque el hijo de Juana la encerró en su propia casa, le quitó la comunicación con el mundo externo, y más tarde Juana murió de tristeza. Entonces, la Juana de América, ustedes pueden ver que estas mujeres que conformaron un movimiento literario en América Latina tuvieron muchas vidas trágicas. Desde esta percepción, entraré a grosso modo, no sé el tiempo, con Marble Moleno. Voy a anotar algunos de los puntos más importantes de Marble, que impulsiona en el feminismo, al igual que Lida Bolena, de los años de 1912. Barranquilla en eso es muy importante, y esto es un estudio que estoy haciendo, de rastreo de todas las discusiones feministas que se daban en los periódicos, no feministas, sobre el feminismo, a principios del siglo. Es una novela, en diciembre llega a las brisas, la novela más reconocida de ella. Entra el detalle sobre las costumbres barranquilleras de una moral dual, se mueve la vida cotidiana de una élite en Barranquilla, de una élite que convivía en el barrio de El Prado. El barrio de El Prado tiene una historia, una historia donde vivieron muchos inmigrantes, una historia de la arquitectura de la ciudad. Lástima que no se le ha dado el valor que merece este barrio, porque forma parte de la historia de Barranquilla y de todo un segmento poblacional que de ahí fue migrando hacia otros lugares de la ciudad. Marble incursiona todas esas vivencias, nació en el año 37 y murió en el año 1995. Perteneció a esa generación de la cueva, pero de una manera, para que ustedes observen cómo la sociedad patriarcal marca a las mujeres, Marble y Meira asistían a algunas tertulias con los personajes que formaron parte de la cueva, pero Meira era la que llevaba las notas, porque lógicamente entrar en esos mundos y estos círculos masculinos era muy fuerte, sobre todo para mujeres de esos tiempos. Sin embargo, ellas hicieron esa ruptura. Las costumbres amorosas en la obra, en diciembre llegan las brisas, los prejuicios que manejan los personajes, pero sobre todo una historia de violencia. Es impresionante que cuando han denominado la obra como una fantasía o una caricatura de ciudad, personalmente considero que no. Realmente, cuando Marble hace un análisis de la naturalización de la violencia en la obra, queda corta, porque la realidad en este país ha rebasado todo tipo de fantasía. Lo que ocurre con Marble es que a mucha gente le molesta que en otras... pienso que en años anteriores era mucho más conservador la situación que se atrevió a escribir una realidad de una ciudad que maneja una dualidad moral. Y es cierto. Yo estoy de acuerdo. una sociedad que ella permitió y lo describió de una manera muy real, muy descarnada, que muchas veces a las personas le molesta. Marble consideraba en ese mundo, porque nació y vivió en el barrio del Prado, que era una ciudad de comidillas, una ciudad donde se sabía todo lo que se hablaba hasta en el confesionario. tiene un nodo muy fuerte y unas, digo, no contradicciones, pero sí tiene mucha fuerza cuando habla de la religión católica. Y habla de la religión católica desplegando toda esa situación de control en la sociedad a través de las monjas y las curas. Porque su experiencia en el colegio de la enseñanza culpa a muchas de las situaciones y vivencias que vivieron sus amigas como Dora, Catalina y Beatriz, que es una de las que serán nombres ficticios, incorpora en su novela culpa a los prejuicios religiosos de esa vida de violencia que cada una de ellas vivió. La novela tiene varios momentos según mi interpretación. La voz de la abuela, esa abuela que le iba relatando en todos los tiempos los cuentos del pasado de esas violencias heredadas de generación su tía Eloisa que la consideraba una mujer sabia que le transmitía muchos pensamientos para ella poder volar su abuelo que le enseñó los clásicos y la novela e inicia con un versículo de la Biblia cuando ella dice la abuela se lo leía a ella yo soy el señor Dios tuyo el fuerte el celoso que castiga la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación entonces Lina que es la voz de Marvel se infiere que es la voz de Marvel en diciembre llegan las brisas relaciona este versículo con el patriarcado y la fuerza del poder y dice que en todo adoctrinamiento hay más mentiras que enseñanzas por lo tanto argumenta ella ese Dios puede tener cosas muy sabias hay que leerlo con detenimiento toda esta carga que ella expresa en su libro lógicamente se desprende toda una visión patriarcal de una sociedad donde ella lo argumenta a partir de este versículo del poder de Dios pero un Dios que definitivamente es varón y un Dios que atemoriza y infunde muchos miedos y este tipo de miedos son los que han sido interiorizados por muchos de los personajes de la obra por ejemplo la obra habla del honor de las familias y el honor de los apellidos de abolengos que eran generacionalmente heredados y que esa élite preservaba con mucho celo y que lógicamente estos apellidos también estaban asociados al honor pero ese honor recaía sobre el cuerpo de las mujeres es así como Dora por ejemplo una de las amigas se casa con un hombre que no estaba a la altura de su condición social porque tenía que lavar de una u otra manera su honor porque había tenido un amante al no ser casta lógicamente la madre aborrecía ese hecho porque tuvo tantos controles sobre Dora desde niña y los controles que tuvo en la escuela que ella misma argumentaba que si esos controles no hubiesen existido la vida de Dora hubiese sido una mujer diferente Dora creció con muchos miedos unido al hecho de que no se había casado virgen esto lógicamente levanta la ira del que fue su esposo y obliga a Dora a confesar delante de la suegra o sea la madre del marido la madre de ella que con horror escuchaba que no había llegado virgen al matrimonio el cura que en todas partes tenía que tener presencia en esa élite para poder lavar las culpas y los pecados y esto marca toda la vida de celos de conflictos de violencia de Dora donde las palizas y el maltrato fue el castigo de toda su vida es decir ella el duelo aparece el duelo aparece como un mecanismo de resarcimiento del pudor entonces el duelo que el esposo de Dora incita al que fue su amante nos dice de una barranquilla donde en los años 30 los años 20 el duelo era un mecanismo de salvar el honor masculino entonces estos actos de expiación que la novela muestra tiene un contraste con un principio de autonomía que es de Divina Arriaga donde Lina admira a Divina Arriaga porque fue una mujer libertaria fue una mujer que tuvo dinero tuvo la erita en la novela lo perdió porque jugaba póker pero fue madre soltera y esta madre soltera tuvo una hija que se llamó Catalina entonces este contraste de una sociedad que al quedar divina sin dinero lógicamente fue marginada unido a que el madre solterismo era vetado en la ciudad esto lógicamente lo vemos después aparecer cuando en el diálogo les voy a comentar otros personajes que me llamaron mucho la atención la nena Bendaño donde se presenta una dualidad y de nuevo vemos ahí la religión que ofrecía mandas y sacrificios para las penitencias para que Dios ayudara a que su marido no fuera infiel entonces aquí viene la gran dualidad la infidelidad masculina que era aceptado por la sociedad pero de una manera muy clandestina pero las esposas no se enteraban porque enterarse ellas enterarse entre comillas significaba poner en evidencia es decir su condición social entonces es como se dice en nuestra cultura miraban hacia otro lado para no poderse mirar en esas realidades de infidelidades estas infidelidades se describen en la novela donde los hombres de la élite tenían también relaciones y los hijos de los hombres y mujeres de la élite con las trabajadoras domésticas en los hogares ellas fueron iniciadoras de la sexualidad de muchos jóvenes pero la gran contradicción estas trabajadoras domésticas con grandes también eran muy humilladas y en el momento de migraciones internas en Barranquilla venían de otras regiones del Caribe tocaban de puerta en puerta y las recibían si eran negras o eran indígenas la segregación era mayor y cuando eran abusadas sexualmente eran abandonadas y lanzadas a la calle de ahí el concepto de hijos legítimos así hijos masculinos hijos legítimos e hijos ilegítimos pero esto tiene que ver también está unido a una historia jurídica en Colombia apenas estas categorías fueron fueron subsanadas casi en la década del 80 ¿por qué? porque los hijos legítimos eran los que estaban dentro del matrimonio y los legítimos que estaban por fuera en el fondo era una manera de esa masculinidad y ese poder era refrendado por una ilegalidad que venía y provenía desde las leyes entonces esta condición también lo recrea Marvel con las madres de leche estas madres de leche en Barranquilla hay un contraste muchas mujeres de la élite no querían lactar porque lógicamente su figura se descompensaba o cualquier otra concepción alrededor de la maternidad y era reemplazada por mujeres que estaban paridas las recibían con sus bebés a cambio de que también lactaran a los bebés de turno pero después que eran utilizadas en la alimentación de estos bebés eran lanzadas a la calle por ser mujeres de color o cualquier otra razón entonces esta situación lógicamente nos da a ver una radiografía que no solamente era Barranquilla sino en toda la región Caribe el otro lado de esta doble faz eran las prostitutas en Barranquilla yo escribí con unos historiadores de la de la Universidad Nacional un capítulo sobre la prostitución en Barranquilla y también encuentro muchas coincidencias lo escribí para los años 30 y 40 se llama la prostitución la historia de la prostitución en Colombia donde Barranquilla tenía zonas zonas delimitadas para la prostitución esto se refleja en el libro cuando las prostitutas en los burdeles eran también las personas que escuchaban las cuentas de los hombres de bien y era lo que en el argot popular se hablaba de las queridas por eso dice Marvel los secretos de los hombres estaban a salvo también reivindica a las mujeres videntes como las mujeres de la élite iban de las mujeres videntes para que le adivinaran si sus maridos eran o no infieles pero llama la atención también dos aspectos que antes eran un tabú pero Marvel se adelanta a los tiempos cuando maneja algo de la homosexualidad de uno de sus personajes que era una sexualidad dual porque se casó y lógicamente fue un hombre violento pero en la escuela era molestado por ser homosexual sin embargo en la vida tenía su hogar es tocado en la novela y también el lesbianismo rescata por ejemplo a María Fernanda Valenzuela una mujer que posteriormente cuando creció reivindicó sus derechos fue violada por su abuelo y el padre la castigó le encerró en un cuarto en la novela y le ponía un cesto de comida cotidianamente porque ella fue la que persuadió al abuelo para que fuera violada y vemos que esto no es nuevo solamente que Marvel se atrevió a decirlo aún hoy en el dictamen sobre violencia sexual lo primero que le preguntan a la mujer es ¿y cómo estabas vestida? ¿estabas con un vestido corto? por ahí hay una propaganda en un bus si ustedes se lo han visto en la pandemia que entra un adolescente en un bus y el adolescente se sonríe y cree que está segura al lado de un hombre adulto mayor como de 70 o más años y la niña se sienta y la falda se le sube un poco y el tipo coge un plumero y le pasa y le dice por eso es que les pasa a ustedes lo que es y muy bien dice la propaganda eso no es cuidado esto es violencia sexual realmente me ha gustado cómo se ha manejado muchas de las propagandas de conciencia sobre la violencia sexual en este periodo esto lo traigo a colación para que ustedes vean que lo que manejó ella en el pasado no es nada nuevo son problemas que subsisten en el presente en los perfiles masculinos someramente bueno un perfil de violencia un perfil donde la violencia física no solamente está presente sino la violencia psicológica por ejemplo en la convivencia con Catalina una de sus amigas en donde Álvaro Espinosa Arriaga la violenta psicológicamente de una manera tal que Marvel afirma que la rata de laboratorio tiene una mejor vida que la vida que tenía Catalina ante la convivencia con Álvaro Espinosa se presenta la imagen del Don Juan de mujeres que eran obligadas a casarse porque eran violadas y las madres de esos hombres eran también sus cómplices aquí hay una figura muy interesante y es la figura de esas complicidades maternas con círculos muy fuertes con las masculinidades que también de una u otra manera reproducen esos comportamientos de poder del machismo en el Caribe y en cualquier lugar del mundo esto lógicamente podemos observarlo con otra imagen de violencia sobre los inmigrantes los inmigrantes muy interesantes de Marvel cuando dice que la población inmigrante conformó guetos y creaban sus propios colegios y clubes sociales porque la élite marginaba a muchos inmigrantes y los inmigrantes al ver muchos comportamientos que se tenían en la ciudad perdón en la ciudad también crearon sus propios nichos culturales y lo podemos observar en Barranquilla hasta los años 90 por ejemplo estuvo el club alemán Club Barranquilla el que subsiste es el club hebreo y también hubo inmigración alemana se presentan imágenes acá donde una masculinidad alemana tenía una penca según la novela en cada cuarto y con eso castigaba de una manera muy fuerte los comportamientos de los hijos y de las hijas entonces ahí viene la complicidad dice el machismo en Barranquilla tiene una doble cara por un lado las mujeres lo respetan y no lo contradicen pero por otro lado esas mismas madres crean una manera de complicidad con los varones que definitivamente en el fondo deslegitima muchas de las acciones de esos controles masculinos entonces hay algo muy interesante en Marvel ya aterrizando y cerrando porque no puedo hablar de todos los personajes es de una amiga Beatriz me llamó mucho la atención porque Marvel escribe esta novela en los años 60 ya en los años 60 la explosión el feminismo todo lo que se vive el mayo francés etc el trotskismo el maoísmo pone el marxismo y también incluye los análisis freudianos que tiene sobre la mujer que también esto lógicamente contribuyó a la segregación desde la psicología desde el análisis freudiano de la inferioridad masculina y todo lo que se ha hablado del complejo con Beatriz Beatriz se casa formalmente con un hombre a la fuerza con uno de los don Juan es Javier pero tiene un amante que se llama Víctor y Víctor es maoísta aquí se ve la introducción de toda una mirada de la izquierda que de una u otra manera Marvel vivió y en la clase de la playa en Puerto Colombia Víctor que era militante ella tenía una casa y él ahí ponía explosivos pero tenía una vida Beatriz terrible con el esposo es decir esta esta vida de ella fue una vida demasiado cruel porque era punta de golpes también tuvo cuatro hijos y al quererse ella separar cuando tuvo a Víctor al amante las familias lógicamente las familias se aterraron y quisieron quitarle los hijos y ella decide inmolarse se inmola con sus cuatro hijos con la dinamita que guardaba en la casa ante los discursos de la defensa del proletariado de Víctor cuando identifica la militancia maoísta de Víctor que dice Marvel los discursos de Víctor le permitieron a Beatriz tener un escape de la vida porque de hecho el derecho también a no vivir bajo la violencia o perder sus hijos ante la vulnerabilidad de unas leyes que encerraban a las mujeres la única salida que tuvo Beatriz fue inmolarse esto es un fin dramático pero Marvel o Lina en la novela sale de Barranquilla y se va a vivir a Francia Catalina que también vivió y tuvo una vida desgraciada se separó también del marido y se fue a vivir a Europa entonces en este acto de libertad de voltear la espalda e irse de una ciudad que definitivamente cercenó la vida de muchas mujeres fue un acto de libertad de Marvel fue un acto como ella dice de ética y de moral cuando está convencida que algo en la cual ella no estaba de acuerdo sencillamente tenía que liberarse tanto es así que ella reivindica en uno de los pasajes cuando habla con su amiga Dora y Dora le dice que no aguanta más la vida de violencia que tiene que quiere irse del contexto del hogar pero se reflexiona cuál hogar y a dónde me voy a ir si la madre le enseñó que era mejor un mal matrimonio o si no terminaba viviendo en el asilo entonces todos estos miedos con los cuales las mujeres fueron creciendo fueron creciendo nos permite definitivamente mirar la obra de Marvel Moreno desde diferentes prismas miradas interpretaciones desde la literatura yo lo hago desde otra mirada desde mi formación como historiadora como politóloga mirar la ciudad recrearme en ella pero como barranquillera sé que hay unas realidades que son descarnadas de ahí mi gran reconocimiento que quiero hacerlo público aquí a las organizaciones de mujeres que han reivindicado la obra de Marvel Moreno la obra de Marvel Moreno por ejemplo el colectivo de la Universidad del Norte cuando en un performance se paró en el último evento de un encuentro que hubo aquí en Barranquilla de los libros exposición de libros el tiempo de las Amazonas es decir se pararon y con una franela cuando habló Plinio Apuleyo vieron que esto no era lo que estaban exponiendo la obra sustancial de Marvel que Marvel ha sido bastante deformada en su en su análisis y se pararon y sencillamente se hicieron un performance sobre el tiempo de las Amazonas es decir todas estas presiones que recibió la familia y sus hijas hizo que su obra que ella finalizó el tiempo de las Amazonas haya sido recientemente publicada esto quiero reivindicar en este grupo también a a Mónica Gontosny que en uno de sus de sus citas dice que para ella ha sido muy importante haber leído a a Marvel y que espera que alguno de sus libros en el futuro también tenga el impacto en la vida de las otras generaciones en diciembre llegaban las brisas Marvel Moreno esto es una reflexión mía representa para la historia desde la literatura la presencia del análisis feminista en el que se muestra la imposición del patriarcado filtrado en todos los espacios de la sociedad constituye una invitación para derribar estas costumbres que encasillaban a las barranquilleras sometidas y violentadas por las tradiciones Marvel producto de su época contradictoria e hipócrita como se observa en su obra se nutrió del feminismo con sus rebeldías y afirmaciones lo que permite concluir que ha dejado una gran herencia sin testamento porque hace sentir el aliento de nuestras abuelas que son todas las mujeres que desde el origen de la historia han pensado dicho y escrito libremente en contra del poder establecido y a costa muchas veces de jugarse la vida y casi siempre de perder la reputación entre comillas de todas las mujeres que con su hacer han abierto los caminos por los que hoy transitamos y a las que estamos profundamente agradecidas y ya para cerrar escribí un artículo en otras palabras con la Universidad Nacional en la revista 21-22 sobre Marvel Moreno Marvel Moreno mientras tanto rememora con nostalgia bajo la voz tenue de su abuela los tiempos de cantos de las chicharras anunciando la lluvia pero en contraste cuando vienen los días de silencio se sabe que vendrá diciembre y con él entre comillas la libertad entre las brisas nocturnas soplando desde la ciénaga y esa extraña sensación de vivir en un tiempo inmóvil durante el cual los más locos deseos podían ser realizados cierra comillas en diciembre la brisa libertaria como divina riaga revolotea todo en Barranquilla y con ella se remueve la memoria al regresar cada año pareciese que el tiempo se detuviera pero ellas se van con su movimiento quizás algunos recuerdos congelados en el tiempo y en su loco andar nadie el futuro las espera es su realidad la vida continúa muchas gracias gracias Rafa excelente tu intervención puedes por favor cerrar tu ya ya quedamos bien ahora iniciamos la tertulia propiamente dicha las personas que quieran usar la palabra pueden pedir la palabra por el por el chat o pueden levantar ya hay uno acá un compañero Jonathan Arrieta de la carrera de historia pidiendo la palabra voy a hacer una pregunta Rafa una pregunta que me parece a mí normal cuál era la relación de Marvel Moreno con la élite Barranquillera y cómo se reflejó esa relación en la obra de Marvel no sé si quieres recibir otra pregunta o respondes y después recibes otra pregunta la relación con la élite y cómo qué y cómo cómo se proyecta esa relación en la obra de Marvel de Marta Moreno ya ajá dígame otra bueno dale vamos con Jonathan Arrieta Jonathan no sé si tenga pregunta una pregunta primero que todo buenas noches gracias por la presentación muy muy interesante la temática mi pregunta iría en cuanto a esto actualmente pues durante este tiempo que ya pues ya han pasado todos estos años y se supone que ya toda esta visión patriarcal ha disminuido un poco cómo en la actualidad se podría decir están presentes las obras de Marvel Moreno en cuanto de la parte física es decir es posible que en este momento podamos en alguna biblioteca o en algún lugar en específico poseer o recuperar todas estas obras de Marvel Moreno o todavía quizás propiamente visiones patriarcales omiten esta posibilidad me confirma si la ponente si 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 claro hay otra pregunta en el auditorio bueno procede con esas dos Rafa y ahí van pensando las otras personas que quieran intervenir su pregunta o sus comentarios de acuerdo si bueno desde mi propia mirada Marvel muchas veces fue es posible y creo que hay una incidencia además de de ser transgresora porque fue una mujer transgresora completamente transgresora eso lógicamente al revelar muchas intimidades de lo que ocurría en esa élite barranquillera pues lógicamente tiene que causar molestias Marvel pues perteneció a esa élite y ella nunca lo negó es más pudo hacer el texto porque muchas de esas vivencias pueden ser unas fantasías pero yo realmente siendo una estudiosa sobre la violencia yo pienso que se quedó corta ella al poder vivir en esa élite y conocer ese mundo y esa entramada de ese mundo y toda esa red generacional de violencias que no le llegó únicamente de la abuela le vino de su tía Eloisa que fue otro de los personajes que Lina que es la voz de Marvel en la obra admiró siempre y divina riaga y sabemos por qué porque sencillamente fueron mujeres que rompieron los esquemas de las tradiciones y de las costumbres conservadoras de la sociedad barranquillera entonces su relación con la élite estuvo dentro de esa élite de hecho fue reina del carnaval en el año 1959 y es posible que muchas personas no la tomaron en cuenta porque se piensa que ser reina del carnaval es demasiado superficial pudo haber sido joven al pertenecer a la élite y bueno se promueve en la élite a muchas mujeres en un momento de violencia miren ustedes que en el 59 por qué le pusieron tanto énfasis a los carnavales de barranquilla porque era el periodo de la violencia más fuerte y donde los partidos liberales y conservadores estaban haciendo las contradicciones de violencia y combate en el campo las guerrillas liberales y toda la formación de la FARC en el 59 y cerca la toma en Cuba es decir fue un contexto histórico muy importante en donde ella posteriormente en una reflexión en una entrevista que tengo por ahí reflexiona sobre su papel como reina de carnaval en barranquilla pero era muy joven todavía ella no podía tener la conciencia que pudo tener en su formación posterior entonces vemos que esa realidad que ella protesta ella niega y que posteriormente puede reconstruir a través de su obra fue por las vivencias que estuvo al interior de esa élite pero lo más importante pienso es que renunció a muchas cosas de esa élite por ser ella misma y encontrarse como escritora lo cual eso era vetado para las mujeres que nacieron en esos tiempos históricos y que todavía es muy difícil a mí no me vienen a decir que la vida para nosotras o para mí fue fácil exponer mis ideas en lugares públicos bastantes problemas tuve pero por fortuna lo sigo haciendo entonces esto es una situación para las mujeres del pasado muy dura pero la valentía de Marvel se debe a eso la transgresión que tuvo y el haber definitivamente vivido un momento histórico tan rico de hechos como tal que hay una anécdota muy interesante en el libro donde ella hace una analogía con la bomba de Hiroshima de la segunda guerra mundial y dice así como el hombre pudo construir un poder también tiene el poder de destruir es decir y es cierto entonces como una situación política lo lleva a ella a un análisis del patriarcado como tal para mí ella desnuda un sistema patriarcal que es una herencia que viene de siglos y que definitivamente como dijo la tía Eloisa y ella es una frase que remarca solamente un movimiento fuerte y constante podrá derrocar la violencia del patriarcado y siento que el feminismo lo está haciendo lo ha hecho con algo que le ha apostado y es los feminismos la transformación de la cultura a través de la reeducación no con violencia con la otra pregunta es sobre las obras de Marvel las obras de Marvel en diciembre hay unas que bueno en un tiempo estuvieron mal editadas había problemas pero también Marvel así como ha tenido ponentes ha tenido corrientes de pensamiento que han apoyado la edición de sus obras las obras de Marvel hoy se consiguen de hecho el tiempo de las Amazonas que fue publicado el año pasado si me manda o de pronto se lo mando a Milton para que te lo te lo mande al joven que me pregunta ya la virtualidad como decía el profesor Milton es tan importante que nos abre las puertas del conocimiento ya está en PDF no es necesario que lo compres en una librería aunque a mí me encanta tener los libros yo disfruto con con tocar un libro pero te puedo enviar que lo tengo acá en mi computador enviarte el tiempo de las Amazonas que es el último libro y en diciembre llegan las brisas también lo tengo en PDF entonces muchas cosas de Marvel y también las universidades han rescatado grupos de investigación el pensamiento de Marvel y conservado su obra tengo que reconocer que la Universidad del Norte en esto ha sido muy fuerte en reconstruir la obra de muchas de estas mujeres y la de Marvel Moreno también está muy comprometido grupos de investigación creo que en la Universidad del Atlántico pues hay personas que también estarán estudiando pero siento que hay otras universidades que tienen más fuerte este filón de pensamiento que tenemos otras fortalezas en la universidad entonces siéntete con suerte joven que ahora no es como antes que le pasó a Lida Bolena que sus obras fueron quemadas y rescatada únicamente la que yo te comenté en el texto que fue fue recuperada por el profesor Ilian Bata que en paz descansa bueno Rafa muchas gracias por tu participación aquí esta noche en la cartulia la visión de las mujeres a la cartulia que no la habíamos tenido entonces la tuvimos como un cierre magnífico para todas las personas que han participado no sé no sé qué tengas que decir Rafaela sobre tu participación acá no pues decirle a las y los estudiantes de historia que es importante abrir filones del conocimiento de la historia nos ha costado mucho trabajo abrir estos espacios en las universidades porque muchas universidades se cierran por corrientes historiográficas que han querido deslegitimar el pensamiento y la reconstrucción de la historia no de las mujeres sino las mujeres en la historia he dedicado mi vida a esto cuando estudié ciencias políticas en la universidad nacional autónoma de México lo hice sobre el populismo gaitanista porque era ciencias políticas pero cuando regresé acá hice la maestría en historia con la nacional me traicionaba el subconsciente recuerdo que el profesor Medina me dijo que estudiara el gaitanismo en Barranquilla encontré fuentes muy importantes pero terminaba leyendo las fuentes sobre las mujeres y llegó un momento y yo dije no soy deshonesta con el conocimiento mi filón de pensamiento es este y a esto me voy y mi proyecto de tesis lo anulé Medina no Medófilo no le gustó mucho pero tomé lo que es el libro ahora Mujer, Cultura y Sociedad donde se revisó con una acompañante que he tenido Ada de la OZ que tiene formación en historia también mi libro en el cual me recreo sobre la historia de la ciudad y sobre su cultura porque siento que si no estudiamos la cultura si no estudiamos la historia social no podemos interpretar las costumbres no podemos interpretar la condición humana entonces es un llamado muy fraternal para la apertura de espacios que ha costado mucho trabajo en Cartagena por ejemplo voy a participar en una mesa allá hay una corriente muy interesante sobre representaciones sociales en la universidad hay que seguir abriendo más espacio me encantó por ejemplo saber que Adriana Santos y la otra profesora que Ángela estén trabajando sobre estos temas es muy interesante tengo la experiencia de combinar percepciones desde la historia desde la sociología y bueno meter muchos componentes que pienso que la historia también tiene innovación no solamente es un solo perfil mirar las cosas de una manera estática la historia también va en movimientos la historia no es para contarla únicamente es para poder interpretar el presente y poder ver el futuro es una historia estratégica entonces esa ha sido mi mirada siempre me he ganado amigos y me he ganado enemigos pero bueno pienso de que las ideas y los principios se defienden he sido fiel a los mismos les agradezco pues la presencia de ustedes acá sé que he sido escuchada por muchos canales acá hay personas de la maestría en la cual hago presencia que la maestría de estudios de género y violencia intrafamiliar y bueno eso es un proyecto que empezó hace muchos años y desde ahí también proyectamos desde los saberes de violencia trabajamos la historia muchas gracias Milton que hacemos un cierre bueno gracias Rafa y gracias a todos ustedes y buenas noches estamos ya preparados